acá hay conciertos, se ven los juegas y yo este puente lo que pasa, siempre pasaba por la puertita de acá ¿estras? bueno ¡hull! ¿por qué? porque se han quitado, ¿Messi se quita una juega? ¿que ya se quitó Messi? ¿Messi ya se quitó? ¿quién Messi? este... paya o tapa, se lo encuentran ¡messi! ¡messi! ¡está cansado! ¡messi! ¡messi! el compañía se quitó, ¿no? no hagas eso, mete la pierna así hacen ¡papo! ¡e! 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 si no te volteas con la patina no te hace, no te hace, no te hace no te hace, no te hace, no te hace ¡háblele a tu deseo! ¡sí! 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 ¡se habaja! ¡sí! ¡esor que se die! ¿como se quitó un balón? ¡Gracias! ¡Dos, dos! ¡Medio, medio, medio! ¿Tú has bajado tú? Tú has bajado Peñaloso, ¿no? En el Tupac Amaro Ese es mejor, chato Chato, el puerto no puede agarrar con la mano Chato, el puerto no puede agarrar con la mano ¡Ostuma! Yo he consultado y la gente no tiene problema En el Tupac Amaro ¿Cuál? ¿Por la uni? No, no No, 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 está a dos cuadras de La Videnna Está en Avenida El Aire Con Canadá, a dos cuadras ¡Pero! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Bien! ¡Estoy chivando el pecho! ¡Juega, juega, salga, juega! ¡Jua, chato! ¡Suscríbete al canal!